Luego de su publicación, entró en vigencia el reglamento de anuncios en Tuxtla Gutiérrez para regularizar espectaculares en diversos puntos de la ciudad. Todos tienen que cumplir con el reglamento y más ahora que acaba de ser publicado el nuevo reglamento de anuncios y espectaculares para Tuxtla Gutiérrez. Tras un operativo, 15 espectaculares se encuentran en procesos de revisión y clausura y durante la presente semana se triplicarán los procesos administrativos. Estamos actuando los que están en casa, los que están en uso de suelo, que son propiedad del ayuntamiento, que es vía pública. Sin embargo, aún teniendo el acuerdo de Cabildo que los autorice colocarse en vía pública, deben de haber cumplido los requisitos que marca la ley. Todos deben contar con estudios de protección civil, pagar sus derechos para no ser retirados y de no cumplir serán liberadas esas áreas de uso de suelo. Las multas van desde 30 hasta 300 salarios mínimos, además de que las personas sancionadas deberán de cubrir los gastos que se generen para su regularización. Alberto Salinas, en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.